Lo que estamos viendo en la Argentina con cierta heterogeneidad en las diferentes zonas es un escenario muy complejo para el productor y realmente implica que vamos a tener que estar cerca de ellos durante toda la nueva campaña porque el impacto financiero en muchas de las zonas va a ser importante. Habiendo dicho eso, en esta campaña queda en claro el impacto positivo que tiene la tecnología cuando la situación es muy pero muy difícil como este año. Generalmente cuando las cosas están muy bien y llueven 50 milímetros toda semana la tecnología funciona bien pero no tan bien como cuando las cosas están tan mal. Y es un poquito lo que estamos viendo en general en las diferentes regiones. Si vos ves en el caso de maíz que ya tenemos datos de cosecha, estamos viendo diferencias de rendimiento entre maíces de alta tecnología y de baja de entre el 10% hasta el 20% prácticamente en lotes continuos o contiguos. En el caso de soja todavía no tenemos datos pero lo que están diciendo los productores realmente de cómo se ven los cultivos de intacta en comparación a lo que es una soja de RR realmente habla por sí solo una situación muy buena desde el punto de vista de planta tanto en vegetativo como también ahora en llenado en un contexto de la sequía que estamos viviendo. Así que realmente es una campaña muy difícil pero sí viendo que la tecnología que es de nuestra responsabilidad está ayudando al productor al menos a transitar ese momento. ¿Y esto lo ve el productor hoy digamos como para seguir confiando y adquiriendo la tecnología como corresponde? Sí, a ver, de vuelta, es un escenario, digamos, todos los que estamos tan vinculados al campo sabemos que este escenario de mala producción por un tema de sequía hasta emocionalmente difícil pero sí, lo que estamos recibiendo de hecho de los productores, toda la información de intacta que estamos recibiendo de los productores es muy positiva y realmente habla de por sí solo de la tecnología no solamente en lo que se refiere a control de piópteros sino al impacto en rinde que tiene el GNRR2. O sea que si lo están viendo los productores no quita que es un año muy difícil. Desde el lado de la compañía, ¿cómo sería el acompañamiento que acabas de mencionar? No, a ver, nosotros en Monsanto históricamente tenemos diferentes herramientas sobre todo de lo que es financiación para sacar a los productores. El año pasado, para poner en orden magnitud, nosotros financiamos prácticamente en 420 millones de dólares de manera directa productor con crédito de Monsanto, que es aproximadamente un 7% de la oferta crediticia de todo el mercado de agroinsumos en la Argentina y adicionalmente a eso unos 300 millones de dólares a través de banco. O sea que nosotros tenemos un paquete de financiación para soportar al productor normalmente y en este contexto seguramente va a ser realmente importante. Uno de los temas más controversiales de los últimos tiempos para la agricultura argentina es el pedido de actualización de la ley de semillas, vigente, que ya tiene 45 años. Sobre este tema, Farinati nos decía lo siguiente. Creo que estamos en un cambio de época del tema del tipo de conversación acerca de todo lo que es propiedad intelectual. Durante el último año tuvimos una mesa de diálogo con las uniones de productores y también con mucha interacción con el Ministerio de Agroindustria, en la cual nosotros pudimos ponernos a un nivel de entendimiento general en ciertos aspectos muy importantes en lo que se refiere a propiedad intelectual, que le acercamos al actual Ministro de Agroindustria en diciembre en conjunto las entidades de productores técnicas y gremiales y la Asociación de Seministros Argentinos. Básicamente en ese acta de entendimiento los puntos que se reflejaban eran acerca del uso propio oneroso, del tema de los controles, de cómo se debe precificar la tecnología y el germoplasma para que sea simple para el productor, diferentes aspectos que hacen a un nuevo sistema para seguir fortaleciendo lo que se ha logrado hasta el momento. Nosotros somos muy optimistas, de hecho el actual Ministro fue partícipe de esa mesa de diálogo en su rol anterior como Presidente de Sociedad Rural y consideramos que todo lo que se pueda construir desde el punto de vista normativo de legislación sobre esos entendimientos puede ser algo muy positivo.